Dices, me ha dicho mi entrenador que no ha sido limpia, que bueno, pues después viene una mejor. Sí, te quedaba, pues salía algo y bueno, pues ha salido en la final, hemos competido súper bien, como te decía antes en las semifinales, hemos dado yo creo lo mejor de nosotras mismas, ambas hemos conseguido marca personal, bueno, Cari y yo, y luego el resto de competidoras porque han dicho que han sido la final más rápida de la historia. Entonces, bueno, pues súper contenta de haber podido participar en ella. Y encima de ganarla, ha salido como un disparo, ¿no? Parecía que ibas a ganar más claramente de lo que luego al final ha sido. Sí, he salido muy bien y es verdad que luego entre cuarta y quinta valla le he visto que haría que me iba apretando, pero bueno, al final se conseguió llevarme el oro y súper contenta, súper contenta. ¿Se siente eso por el rabillo del ojo cuando el competidor de al lado te aprieta? Sí, 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 yo ya he visto que salía, que salía delante de ella, entonces bueno, pues he intentado aprovechar lo máximo para ver si no me conseguía pillar y en cuanto le he visto he intentado apretar un poquito más, pero bueno, sí es verdad que el Metin de Madrid la semana pasada me dejó bastante KO y esta semana lo he notado, pero bueno, de todas formas 805 que es mi tercera mejor marca personal, o sea que es súper contenta. Qué bonita competitividad, así es más fácil crecer, ¿no? Sí, porque al final, bueno, llevamos muchos años juntas compitiendo, coincidiendo en concentraciones, entonces pues yo creo que entre ambas ha surgido una amistad muy bonita y la verdad es que siempre mantenemos contacto, nos damos consejos mutuamente y bueno, pues la verdad es que yo le tengo muchísimo aprecio. ¡Felicidades, Teresa!